Somos los esclavos de nuestras palabras Responsables y juzgados Condenados con los propios actos Un camino por delante, muchas decisiones Oportunidades hay por todos lados El pariente de la Oso ya apodado Porque de largos años hoy me encuentro prisionero Por unos corrientes hombres traicioneros Esperando que se cumpla el tiempo de condena Encerrado en la celda yo escribo estos versos Pero la esperanza no la pierdo Yo ya tengo muchas ganas de andar en el rancho De ver a mi madre y darle un gran abrazo Como me sobran recuerdos allá en el dorado Cuando me paseaba junto con mi hermano Mis respetos para ti tú siempre andas luchando Y me duele no estar presente Pero aguanto por ustedes Pronto estaré de regreso Muchas judas me protege Lo traigo presente en mi mente Y en las costillas tatuado Nunca hubiera sido tiempo de habernos dejado Con este dolor tan grande y tan marcado Primo Miguel aún te seguimos recordando Pero de que oigas el corrido hermano Ten presente menos tiempo Falta para juntos escucharlo Ojalá y Dios me permita mirar a mis hijos Quiero estar con ellos Poder abrazarlos Les prometo que siempre voy a cuidarlos Yo ya tengo muchas ganas de andar en el rancho De ver a mi madre y darle un gran abrazo Como me sobran recuerdos allá en el dorado Cuando me paseaba junto con mi hermano El pariente de la oso ya podado Yo ya tengo muchas ganas de andar en el gruelo Yo ya tengo muchas ganas de andar en el liebe Y lleve a увидеть algo El 아이�imiento de la nietzsche Por eso ya no te podemos Matter Luchando a mis hijos Por eso ya no te poden Así porque santo Gracias.